¡A mí, a mí, a mí! ¡Sí! ¿Te importa llevarme a casa hoy? Te pillas de camino. Sí, me importa. ¿En serio? Sí. ¡Que te jodan! Cacupuetes Euro veinte, que cabrones Jodas, tío, no No me lo creo, tío, no No me lo creo A ver, musiquita Vale Vamos Vale, venga, vamos Cuéntate mi poli y tú no lo haces En serio Lo que me faltaba A la mierda Sí, Mafre, los del seguro Sí, que me he quedado aquí tirado En medio de... Hola Hola La batería Dios Venga, Fer, cálmate, cálmate Vamos a poner solución a esto Ahora ya sí podemos buscar una solución anı colfó ¿Sí? Venga, te colgão Laura La da da d negligência Música Por favor, dame una botella de agua, me estoy muriendo Un euro veinte Mierda, putos cacahuetes Tía, por favor, enrollate, eso es una botella Un euro veinte Vale, vale, loca Te jodan Se me va el coco, tío ¿Un coche? ¿Necesitas ayuda o qué? Pues sí, tío, me ha dejado el coche ahí tirado ¿Te importaría dejarme un teléfono para llamar al seguro o algo? Sí, sí, ¿qué me importa? ¡Moder! 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 ¡Moder!